para recibir a nuestro grupo juvenil de danza de Santo Estefano. ¡Vamos a ver las flores de cancha! ¡Venga, Dios, abrazados, acompañémoslos en su ritmo! El pueblo más favoreño, quiere el cielo por su fe, para más de su dignidad, en la lucha del tiempo, en que florezca la tierra, en que florezca la tierra, en que venga la alegría, alabar el sufrimiento, en que venga la alegría, alabar el sufrimiento. Dale que la marcha estenta, pero sigue siendo marcha, dale que empujando al sol, se acerta la madrugada, dale que en la lucha fluye, cura como la muchacha, cuando se entrega el amor, pon el alma liberada, y dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, para que después de alzar el vuelo, se detengue su volar. Pero dale salvadoreño, para que no hay pájaro pequeño, para que después de alzar el vuelo, se detengue su volar. Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir la felicidad, no hay más lugar que San Miguel en Carnaval. ¡Ven para allá! 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 Hola, hola, fuerte los aplausos Vamos a ver, véngase, véngase, véngase para acá un momentito, no se me vaya Quíteme un poquito ahí el eco, los efectos por favor DJ, ahorita llega Bueno, vamos a ver Entonces el nombre, un representante por acá Alguien que quiera aquí, un representante Bueno, bien Bueno, déjenme de volumen por favor Déjenme de volumen por favor Muchas gracias, para todas las mujeres divinas Agradezco a cada uno de ustedes Los de Como, los de Varese, los de Milano, los de cualquier parte que vengan Es la última canción y después hacemos una pausa Muchas gracias, sale música maestro El Potro Frank, muchísimas gracias Don Frank Aquí nuestro amigo Julio Paredes dará entrega a nombre de Gómez Productions Un reconocimiento en agradecimiento a su presentación artística de esta tarde Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bueno pues en nombre de la comunidad y gracias a Gómez Productions por haber Por el patrocinio de estas bonitas placas El Digi si me puede poner algo en una cubia por ahí Para nosotros, al son de esta música Más de la comunidad y gracias a Gómez Productions por haber Como pueden observar, hemos seleccionado los más guapos. Y ahí las Iwanadas están rubias. Su vestimenta ya la han reconocido. George Armani, Concha Cabana y Versace. El Chiquitío ha estado a dieta, pero de muerte. El Chiquitío ha estado a dieta, pero de muerte. El aplauso para recibir a nuestra amiga, la señorita Daniela Palma. Muy buenas tardes, pueblo salvadoreño. Estoy muy contenta de ser privilegiada de poder cantar frente a ustedes. Es algo que me encanta hacer. Y estamos muy felices que haya venido una buena cantidad de personas. Voy a cantar dos canciones y espero que les guste. Voy a empezar un poco suave. Gracias. 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 Una minutita para refrescarnos porque está haciendo un calor. Gracias. 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 ¿Qué? La ganadora. Vamos a empezar aquí. Gracias. De los jovencitos. Aquí bailarines. Para todos los que vieron las parejas que bailaron. Vamos a premiar ahorita a una pareja con una entrada. para ir a ver a Alcecosta y el grupo velado el 12 de octubre gracias a Gómez Productions vamos a ver un fuertecito aplauso para esta pareja vamos a ver otro fuertecito aplauso para esta otra pareja un aplauso para esta otra parejita vamos a ver un aplauso para esta otra parejita aplauso para esta otra pareja bueno, después me voy a dar su nombre aquí la granura de la entrada para ir a ver a Alcecosta muchas gracias vamos a seguir bailando no se vayan porque vamos a seguir con Colombia ¡Gracias! 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 La Voz de la Diáspora es un medio de información que circula en todas las redes sociales. Nuestra sede está en Estados Unidos y en Panamá. Recibimos la invitación de parte de los amigos que se han organizado para poder hacer una fusión de los medios que circulan acá en Milano. Y nosotros aceptamos para poder colaborar con el evento de la celebración del Divino Salvador del Mundo. ¿Y de qué se habla? ¿Cómo funciona? Nosotros, como Voz de la Diáspora, hablamos de todos los quehaceres del salvadoreño en el mundo. Estamos presentes en los cinco continentes. Tenemos nuestros colegas periodistas que trabajan, colaboran de todas partes del mundo. Tocamos todos los temas y esta mañana era oportuno cubrir lo que es el evento del Divino Salvador del Mundo. Diciendo, ¿no? Un evento que nos representa, que nos une como identidad en el extranjero. Y aparte de eso, ¿qué otros temas abordan? ¿Cómo se puede uno, cómo puede buscarlos, encontrarlos? Nosotros estamos en Facebook como Voz de la Diáspora, aunque el sitio web, Twitter y Facebook como Voz de la Diáspora. Temas de deporte, cultura, farándula, educación, ciencia, tecnología. Todo lo que involucra a la comunidad salvadoreña en el mundo. Ok. Estamos viendo cómo van a transmitir ahorita. El programa se sigue desarrollando. Seguimos disfrutando de la fiesta, de la celebración del Divino Salvador del Mundo. En esta ocasión nos acompaña el representante presidente de la comunidad, el señor Romero, que son de los organizadores de este evento. Bienvenido, Julio Paredes. Gracias por darnos este tiempo, por recibir este espacio, para hablar un poquito acerca de la situación y de cómo este momento se está desarrollando la fiesta. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos han dado nosotros también de la comunidad, de poder estar ustedes presentes para poder transmitir este evento y que los hermanos que no están acá en Milán puedan tener la oportunidad de ser partícipes también de esta bonita fiesta. ¿Por qué no le dan? La celebración del Divino Salvador del Mundo. Sí, de hecho, fue una de las iniciativas que el Grupo de Medios Unidos ha tomado para los que reciben acá y no nos pueden seguir como los amigos que están en todo el mundo y formando en esta plataforma nos pueden seguir. ¿Nos puede contar, Julio, qué más sorpresas podemos tener? ¿Qué más falta del programa por seguir viviendo y disfrutar de esta fiesta patronal? Sí, así es. Bueno, el programa es bastante largo. Bueno, ahorita estamos disfrutando de la gastronomía salvadoreña, la rica fucusa que no puede faltar en una fiesta salvadoreña. Después del almuerzo, al rededor de la 1.30, vamos a dar inicio con la parte artístico-cultural que provee con el inicio de la presentación de los demascarados que no pueden faltar también en todas las fiestas de los pueblos, de las ciudades y en este caso acá en Milán. Bueno, ellos van a dar inicio, luego vamos a tener una tarde rica de artista, de música, de bailes, de danza moderna, folclórica, como también cantantes. Vamos a tener un payasito también para los niños, las puñatas, encuentro deportivo y también vamos a tener una cosa muy importante que queríamos valorizar este año, eran como que los juegos que ya se están un poco perdiendo, lo que es la chingola, los juegos con el trompo, vamos a tener también la lotería, entonces hay mucha diversidad para poderse divertir en familia. Hola.